Ahora resulta que soy yo Quien quiere regresar contigo Ya no me importa el que dirá Al fin y al cabo siempre han dicho Yo sé la culpa es de los dos Malditos celos no se han ido Ya no me importa el que dirá Yo quiero regresar contigo Yo quiero regresar contigo Y el mundo ya puede olvidarse Ya no me importa el que dirá Aquí perdí voy a buscarte Yo quiero regresar contigo Y el mundo ya puede olvidarse Ya no me importa el que dirá Aquí perdí voy a buscarte Ahora resulta que soy yo Quien quiere regresar contigo Ya no me importa el que dirá Al fin y al cabo siempre han dicho Yo sé la culpa es de los dos Malditos celos no se han ido Ya no me importa el que dirá Yo quiero regresar contigo Yo quiero regresar contigo Y el mundo ya puede olvidarse Ya no me importa el que dirá Aquí perdí voy a buscarte Yo quiero regresar contigo Y el mundo ya puede olvidarse Ya no me importa el que dirá Ya no me importa el que dirá Aquí perdí voy a buscarte Y el mundo ya puede olvidarse 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 Gracias por ver el video.